No me sigas, no me intentes convenzar Voy a ese pozo oscuro donde me pierdo siempre La soledad me arrastra al vacío Y en mi agujero hace tanto final Mi pequeño querubín no hay por qué arrepentirse No hay por qué arrepentirse Mi pequeño querubín no hay por qué arrepentirse No hay por qué arrepentirse Y ahora el miedo de la pena en vida mía Suya en la tristeza puede espiarte de mí Y ahora el tiempo agarra la memoria El momento es nuestra acción Antes de abrirse a mí Yo quería saber qué hay detrás Pero no me dejaste atrapada en esos ojos Un mero lazo de trato sin trato Fue triste el momento Fue triste el momento Fue triste el momento Fue triste el momento Yo quería saber qué hay detrás De esos ojos que siempre me dicen Mi pequeño querubí no hay por qué arrepentirse 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 Gracias.